Ya fíjense que el viernes pasado fue el día de la encefalitis. ¿Sabes qué es la encefalitis? La encefalitis es un padecimiento que podríamos padecer tú o yo sin darnos cuenta. Así que es importante hablar de este tema en este día. ¡Julie Salomón! ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, aquí celebrando el Día Internacional, efectivamente, de la encefalitis, que a pesar de que no es muy frecuente, el encéfalo es nuestro cerebro y es súper importante cuidarlo porque el cerebro es el que nos da todas las funciones del sistema nervioso central junto con la médula. ¿Cómo lo cuidas? Te voy a explicar. El cerebro, para un poquito ejemplificar, está cubierto por unas membranas que se llaman meninges. Las meninges, entre las membranitas, tenemos este líquido para que cuando tú te pegues, por ejemplo, el líquido, haga esta función de amortiguar el golpe dentro del cerebro. La encefalitis justamente es una inflamación del cerebro o del encéfalo como tal. Y puede cursar o no con una inflamación de las meninges, o sea, de estas membranas que cubren al cerebro para protegerlo. Oye, por ejemplo, yo he visto muchos casos de accidentes de moto que lógicamente van con su casco y a veces los operan de otras cosas y el casco no se los quitan en tres, cuatro, cinco, una semana. Eso es, porque puede haber un traumatismo medular. Pero es porque se inflama también el cerebro. Es inflama, así es. Pero esta encefalitis de la que vamos a hablar hoy prácticamente es viral. O sea, una de las, digamos, etiologías o una de las causas más frecuentes son los virus. ¿Pero eso qué significa? ¿Eso lo agarras en el aire? ¿Cómo se agarra? El virus te da porque tu sistema inmunológico puede estar muy deprimido, porque los virus pueden darse por cualquier cosa. Es más, como la encefalitis es más frecuente en los infantes, o sea, tu primer año de vida, generalmente te dan por el sarampión, las paperas, la varicela. O sea, hoy en día la causa más común es un enterovirus que vive en el intestino o por herpes, que son virus que están normalmente en el ambiente. Comunes, ¿no? Y que cuando tus, claro, muy comunes, y que tu sistema inmunológico va a permitir que el virus entre. Hay virus, por ejemplo, también que se pueden transmitir con garrapatas o por picaduras de mosquitos. ¿Pero cómo se te va el cerebro? Así es. El mío parece ser que lo agarré en el mar y se me metió por el oído. Justo lo que te pasó a ti es esto, ¿no? Es justamente lo que padecí hace unas semanas, y es bien peligroso, por eso estoy encantada de que puedas platicar de este tema. Oye, Yuli, ¿cuáles eran tus síntomas, Pau? Les voy a platicar. Perdón. Es que justo, como es una enfermedad que no es común, pues puede parecer como si tuvieras una tipo gripa, como una inmunidad. Ya te la vas a llevarme. La enfermedad es como un evento, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿O es una enfermedad como tal? No, encefalitis como tal es inflamación del cerebro. Y hay múltiples causas, de la que estamos hablando específicamente es la causa viral. ¿Pero cómo me doy cuenta? ¿Cómo sentías tú, Pau? Pues yo fui muy irresponsable, porque a mí me doy a la cabeza, pero llevaba una semana con dolor de cabeza. Y yo decía, bueno, el ego, ya sabes, no, a mí no me pasa nada, ¿cómo voy a ir al doctor? O migraña, podríamos confundirlo con migraña, ¿no? No, no tanto como migraña. Se siente perfecto, porque la migraña es de un lado, y esto es como si verdaderamente, te lo juro, me dijo a la doctora, ¿cómo te sientes? Y te dije, imagínate que están soflando un globo y siento que me va a explotar. Sí, sientes presión. Así es, es una inflamación del cerebro como tal. Entonces, uno de los principales síntomas justamente es el dolor de cabeza, que se conoce como cefalea. Pero puedes también tener dolor articular o simplemente fatiga crónica. También tenía un fuego, por ejemplo, y estaba como depre. El fuego denota el herpes, que es que tu sistema inmunológico está demasiado bajo. Entonces, cuando tú tienes síntomas que no son específicos, no duden en ir al médico. No automedicarse, porque a lo mejor te hubieras echado una píldora para el dolor de cabeza. Claro, seguro. Y sobre todo en los niños, porque en los infantes esto es muy común en antes de un año. Entonces, generalmente dicen, no va a pasar nada, las autotratan con un clásico paracetamol. ¿Esto es lo que dicen que pasa cuando la temperatura se eleva muchísimo? ¿Tiene algo que ver con esto o nada que ver? No, nada que ver, pero te voy a platicar. Es muy frecuente que se confunda con una meningitis, porque puede ir a un nada, o sea, puede ir pegada una inflamación del cerebro con una inflamación de las membranas. ¿Quién es la que te protege? Las membranas se llaman meningitis, y las meningitis generalmente puede ser por bacterias. Y son síntomas muy específicos como vómito en proyectil o rigidez de nuca. Un niño no puede como doblar la cabeza. Entonces, así es. Cuando tiene alguien una cefalea, que es dolor de cabeza, o malestar general, dolor de articulaciones, se puede evolucionar a tener convulsiones, dificultad para concentrarse, un poco de letargia, o sea, como que estás bastante lenta. Lo que hay que hacer es hacer un diagnóstico diferencial, porque pueden ser más de 150 enfermedades que te pueden dar estos síntomas. Oye, Yule, a mí me gustaría que por favor platicaras cuáles serían las consecuencias si no nos atendemos a tiempo, uno. Y dos, ¿cuáles serían focos rojos para que corramos al doctor si sentimos alguna...? El foco rojo es siempre no automedicarse. Y si tú ves que el síntoma persiste, pues hay que acudir con el médico para empezar. Dos, es un diagnóstico que es difícil, es difícil, Pau. Entonces, lo que hay que hacer es una toma de líquido cefalorraquidio, o sea, este líquido que está protegiendo al cerebro, hay que tomar una muestra. ¿Y cómo te sacan la muestra? Es una punción. Te meten una punzada por aquí, por la médula ósea, te sacan líquido para eliminarte la presión del cerebro. ¿A ti te hicieron eso? Sí. A ver, acuérdense que todo esto está así con la médula y hay líquido que está protegiendo todo nuestro sistema nervioso. Entonces, se hace una punción como cuando te ponen un bloqueo, por decirlo así, y sacan ese líquido para ver que no haya linfocitos, leucocitos o para hacer cultivos. Bueno, y teniendo inflamado el cerebro, sí, al máximo, ¿qué puede hacer el doctor o qué se hace normalmente? ¿Qué crees? Que lamentablemente no hay muchas cosas porque son enfermedades virales. Entonces, lamentablemente, tenemos que esperar a que la enfermedad disminuya solita. Reposo total, me imagino. Hay antiinflamatorios como la cortisona que puede servir muchísimo en este caso y sobre todo para evitar que no puedas tener una presión intracraniana. Tú decías, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, de esto hasta la muerte. O sea, gracias a Dios que estás con nosotros y que fuiste muy oportunista en acudir con tu médico. Pero definitivamente esto tiene complicaciones severas. Entonces, no dejen de vacunar a sus hijos, que yo creo que aquí es lo más importante. Vacunar a tus hijos te va a proteger contra enfermedades como la meningitis, contra la encefalitis y acudan a su médico, no se autorreceten. Y por último, por favor, exacto, no dejen ir al médico, dejen el ego a un lado, de verdad. Por favor, vayan al médico. Cualquier cosa, vayan al médico. Gracias, Luz. Gracias, Luz. Gracias, Luz. Continuamos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.